Retomamos la historia de Ana María Vélez, la presentadora de Cable Noticias, quien en pleno programa en vivo, relató el drama que vivió por un caso de agresión. Esto fue lo que ocurrió. La periodista de Cable Noticias, Ana María Vélez, denunció al aire que su vida estuvo en riesgo hace varios años producto de una agresión de quien era su compañero sentimental. Estoy viva de milagro y hoy quiero dar también mi testimonio aquí en Cable Noticias, como mujer, como periodista, y quizás hoy en día se me aguan los ojos con esta situación porque a mí también me tocó vivirla. El caso de Valentina Tres Palacios, la DJ asesinada al parecer por su novio, tocó su corazón y le hizo recordar esos difíciles momentos que también vivió producto de una agresión y la falta de ayuda psicológica y apoyo de la justicia colombiana, según relata hoy. El fiscal me dijo, mira, yo creo que eso es un tema de violencia intrafamiliar, tú deberías charlarlo con él, eso siempre terminan en reconciliaciones. Y ya había avanzado también otro proceso psicológico que no me ayudó mucho. Ahí fue como entre toda esta presión encima de la presión también de un poco familiar, de que algo permisivo que estaba en la sociedad y era que lo que me había pasado era normal, que él tenía unos tragos encima, que existía el amor y todo este color de rosa, y yo termino levantando la denuncia en contra de él. Ana María aseguró que estuvo a punto de correr la misma suerte que sufrió la DJ Valentina Tres Palacios. Lo que le pasó a Valentina Tres Palacios fue muy similar a lo que me pasó a mí. La agresión que yo recibí también fue por asfixia mecánica, por ahorcamiento, por parte de quien era mi pareja sentimental en ese momento. Más allá de relatar detalles de lo que le ocurrió, asegura que el Estado debe activar más mecanismos para proteger a las mujeres. El pedido, la solicitud en este momento, es que el presidente Gustavo Petro declare una emergencia nacional por violencia basada en género. Ana María Vélez cree que se ha avanzado en materia de lucha por los derechos de las mujeres, pero para ella aún falta mucho camino por recorrer.